Muy buenas a todos Aquí proseguimos con el Let's Play The Dark Soul He avivado la llama para tener más frasquitos Me he quitado el casco y los guantes Para poder hacer la vuelta de más rápida Y me he puesto la Claymore A ver como funcionan todos estos factores Vamos a ver si merece o no Para matar al demonio salvaje No ve... Eso no me tiene que haber dado No, la cola Que va a poner el rabo A su padre Uff... Ya, ya, ya... Pero es que me cambia la cámara de otra forma que me jode la voltereta Es que el vio está hecho apagada por... ¿Que la cámara se me la echa? Si Bueno, en este sitio que es estrecho Y usa la cámara Digamos que si quiere Que la de esta Pero esto es peor Creo que está moviendo con el... Deo gordo El Yoshi de la cámara como hicimos se me ha acorralado en un sitio que no me gusta nada no se esto es tengo menos de estar en el culo ese ataque buena 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 vale joder si le he dado al circulo joder hostia puta vamos a ir aqui que es muy peligroso un poco que es muy peligroso la onda está encima de la chita vale venga el aqui a otra una vez venia vida que me hace esta la onda esta la pp la pp la pp la pp Dos golpes caca, uno nomás Pero si no Me hacen encadenamientos raros ¡No! ¡Ah! Joder Hace lo mismo Ya, ya, ya Espérate Toco a buscar el culo porque si no me la valía Venga, quita el culito, eso No ve y hace ataque así un poco random Para ver que me dé Exactamente Hace lo mismo Vale Estamos Vale Estaba confiando en que no me va a llegar desde ahí ¡Me cago en la cámara! Busco el culo, busco el culo ¡No! Vale Vale, venga, venga Le falta nada Hace otra vez el ataque excedente Venga El culo El culo Vale Vale Otra vez el ataque expansiva ¿Va a atrás? Venga, venga, vamos, vamos, vamos No me arriesgo Lo que es la que falta dando Alejandro ¡Vaya! Ya está ¡Vaya! ¡Vaya! Sí, no, no, no! ¡Vaya! ¡Vaya! La música de la victoria Y la dosa de titanita que sirve para mejorar las armas a más 10 No me acuerdo si eran todas o alguna en concreto En plan las 15 o si valía todas No se no me acuerdo Perfecto Y esto Y ahora volver Bueno Pues voy a ir a nivel Esto viene mejor a la mierda esta Para allá Para allá Estaba ahí el caballero Lo mató una vez Lo mató una vez y ya no falde Iba ui Todos los caballeros del juego menos la zona final Si los mata desaparece Iba ui porque no tengo yo ganas de enfrentarme un caballero Y después me he matado al culo gordo Lo he matado en apenas 5 minutos Menos 5 minutos Pero al 5 minutitos si Esta bien esta bien Tienes para un nivel creo Si seguramente Desde nada aquí Sube de nivel Si seguro No se que mierda subir Pues lo que tu quieras Y ahora tenemos que ir al cuervo Y ahora tenemos que ir al cuervo Para regresar al principio Para regresar al poder ¿Tienes uno? Sí Pues os digo, yo os digo todo pica. Algún día buscaré la diferencia de pica y ganar. Y entonces, mira, lo descubriré. Oh, está guardada en animación. Ahora tenemos tres sitios para ahí. Arnold London. No. Arnold London parte baja, por llamarlo de alguna manera. ¿No tiene el mismo jefe que el Arnold London parte alta? Es que te metes en un cuadro. Ah, vale. Pues os digo parte baja porque está abajo. Oh, Catacumba. Catacumba es más fácil que el jefe de Arnold London, ¿no? Sí. A veces no me convence. Sí, porque estaba pensando en el jefe. Ah, vale. No es por... Vamos, pues ya. Antes. A Catacumba. ¿Cuánto tengo que ir? Para abajo. Bueno, ¿para dónde estaba el esqueleto? El cementerio en sí, ¿no? Sí. Tengo que ir del medio en malo, ¿no? No del todo. No, mira. Ya que estoy. ¿Qué se supone? Que hasta que no te pasa Arnold London entero no vine aquí. Y no ve a la serpiente. Vamos, que me va a ganar. Oh, mira, pero es antiguo. ¿Este? Sí. Oh. El hombre cebolla. Oh, hola, ahí. Vamos. ¿Por qué? ¿Por qué? Dime la la regla. Sí. Sí, por supuesto. Gracias por compartir. Sí. 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 Vale. Bueno, bueno. Quiero saber que te lo hicimos. Teníamos mucho que los demás cintos. Estoy agradecido. Sabes, estaba pensando... ...el cinto, la antigua fortuna. ¿Esa es tu término? Sí. Sí, lo sabía. Conocía que era una coincidencia in oculta. Pues, estoy agradecido. Estaba pensando... ...el juego... ...el antiguo fortuna. ¿Esa es tu sueño? Por favor, toma esto como un token de mi gratitud. Ahí estás. Voy a ir debajo de la corte. No hay nada adecuado arriba. No hay preocupaciones. Venturing es mi vida. Estoy preparado para el trabajo. No, no. Tienes que girar. Bueno, son las mierdas. Cuanto más bajo, más gordas y más armas. Está mi inmano. Sí. Estaba 2.000 creo, ¿no? Estaba 2.800. Como valía 3.000 me parece. Es la mierda esa. Pues le da abajo del todo, abajo del todo. Es alma de héroe. Esta, ¿no? Sí. A ver cuánto da. ¡Loi! También, tú para subir el nivel necesitas como 20.000. Sí. Así que tampoco es... ¿Cuánto se mejora? Estamos a 10. Y hay que quitar una burrada, ¿no? No tanto como debería, ¿no? Es que después las tienes que ascender. ¿Cómo vas haciendo? Que va a otro piromántico del juego y las haciendes. Como mejorar el nivel. Y después tienes... Después no me conocías otra vez. Más 10 o más 5. Yo gasto total. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 8.000 ¿Y los jefes en que las puedo usar realmente? Se supone que las armas de jefe sirven para crear armas. La arma de la mariposa luna es una lanza mágica. Vale. Es que no he visto las armas que tiene, no me acuerdo. La arma del gigante creo que te desbloquea el hacha, me parece. Que tenía el gigante. El golem. Las de la mujer araña te dan un estoque. 12.000 y ya la mejor arma. ¿Llegará con todas las armas que tengo? Yo creo que... Es para no usarlas si no me llega, básicamente. A ver, las que tienes más. Vale, 6. Usa 1. Son 6.000. Son 6.000. Y la de abajo. Aquí tienes 3. ¿La uses? Una. Son 6.000. Son 6.000. Más 2.000. No. Esos son 6.000. A ver. Son 5.000. 5.000. Más 4.000. Esos son 6.000. 9.000. No llega. No, ya está. Lo más que lo sé. Cha, cha. Cha, cha. Cha, cha. Espera. Ya estoy en el equipo y ya está. También... No está. Y esta, ¿no? Si. Cha. 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 Voy a decir más rápido, es más guay. No te dan más 5.000. Estás sumando las armas que estás gastando, ¿eh? No te dan más 5.000. Y no te dan más 4.000. Hay que ver más 5.000. Y ya está. Y listo. Hay. Ah, pues mira. Ah, pues es más 15.000 entonces. Porque no hay nada ya un poco por culo, porque ya tanto no llego. Ya. Bueno, pues para el cementerio, por aquí. No puedes comprar ningún hechizo, ¿no? Ya, no. La esfera de bola de fuego no esta mal, las combustibles curiosas, es porque hay un refrigerador de rampa que no te vamos a servir. Digo por si no quiere la gran bola de fuego, por ahí te mata. Como lo tengas y eso la pillaré. ¿Alguien se puede? Parece que no. Una serpiente primigenia. No taca ni nada. Es medio buena. Es medio buena, es un vago. Digo medio buena porque no... Mira, una albita. Porque... Te dice donde tienes que ir. Básicamente porque es muy buena. No es que sea mala ni buena, es... Está ahí. Ahora... Lo bueno. Me aguanta. Son enemigos decentes, no son... Están en el principio, pero no son del principio. Por eso me refería. Pero yo lo digo para lo mismo. Están en el principio, pero no están en el principio. La cosa... Que tiene la lanza de caballos plateados. ¿Qué es lo que pasa con la lanza de caballos plateados? Que va a ser mucho más fácil el cementerio. ¿Por qué? Porque... Tiene daño divino. La lanza de caballos plateados. Por la luz. Que quite más o quite menos, en el fondo es lo mismo. Lo que importa es que haces que no revivan los esqueletos. Ah, lo... Lo sentencia. Si. Esto ya es un esqueleto de ocho, ¿no? Si, pero... Si, que ya lo ha matado. ¿Lo ves? Lanza al ata. La mierda. La mierda. Bueno, la mierda. No es mierda, ¿no? La cosa es que si te vas a las catacumbas, que sufras porque los esqueletos reviven, 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 reviven. Hasta que matas al nigromante de turno. Cuando matas al nigromante, que no reviven. Se me envenenó, ¿y tú? Eh... No he envenenado. He sangrado. Ah, vale. Vamos a animar ahí, ¿te? Aquí lo que fue a eso las tumbas. Pues sí. Acuérdate que no tienes hoguera. Lo sé, lo sé. Que te va... Te va por culo. Al cuervo, sí. Te va al cuervo. Cuervo treojo. Muere. Ya. Ya. Y se deshace así. Uolala. Vale. Está mi amada. Está Wander. Y ahí están los prismáticos, creo que son. Creo que es un equipo, pero un poquito escolar bien. Sí, sí, sí. Los prismáticos. Allá abajo, ¿dónde que hay? Allá donde... Eso es el burgo de horno muerto, creo. Donde estaba el demonio con los perretes. Los prismáticos, qué mierda es. Hace zoom. Ya está. Y para apuntar con magia. Ahí está, ¿no? Creo que si daba para... A otro botón. No me acuerdo qué botón era, ¿vale? Pero te puedes... Creo que... Te puedes mover y te puedes caer. Si daba a otro botón, que nunca me acuerdo cuál es. Hace zoom. Hace zoom. A dos manos la puedes llevar. Creo que solo necesitas doce de fuerza para llevarla a dos manos. No está más. Es un arma que me gusta bastante. Un arma contundente. Tengo cuatro de fuerza. No está. No está. No está. No está. Ahí va. Catacumbas. Catacumbas. No sale. El nombre de Catacumbas. Es lo que yo estaba diciendo. Ahí está. Se han tratado. Cuidado. A ver, te crees que me aleja. Rápido. Vale, eso es mierda. Son cabecitas que explotan. Pero le han cargado a este. Mata todo. Pero revive. Ah, el esqueleto, ¿no? Sí. Porque no te lo has cargado con la lanza. Vale, vale. Sí, sí, sí. Me he equivocado. Me he equivocado. ¿Ves que los ojos le brillan? Y te has dado cuenta. ¿Y eso que ha explotado ya no sale más? Sí. Son como... Las trampas de la fan. Vamos a decirlo de alguna manera. No, pero me refiero que no a un bicho que resucita. No, es como una bomba. Ah, pero ya... Digo, me refiero que en esa ya no hay... Ya no sale más, ¿no? Es que van apareciendo por la cara. Esquivarlo. Creo que con el escudo te cubre un poco. De las ondas expansivas. De hecho no queda cerca. Regular. Esta zona no me gusta en sí del juego. Hay una escalera, ¿no? Sí, es que tiene tiempo abajo. Vale, sí, porque por ahí no hay nada. Vale. Los esqueletos, si no vas con armas... Divinas. ¿Te siguen cuando los matas? Sí. Entonces, ¿cómo haces por aquí? Matan todo al nigromante. ¿Dónde viene ese nigromante? Cuando vea uno te lo digo. Eh, además se nota que es distinto, ¿vale? Que... Vamos a ver si iba a empezar a hacer un esqueleto. Tendría una capita barco, ¿no? Mmm... Tiene una toga, creo. Es lo mismo. Capita, toga... A mí me mierda, eh. Ah, por culo. Estas todas son caca. Algunas. No, no lo puedes matar. Creo que a la izquierda hay una hogara. Me parece. A ver, no son muy fuertes, pero la cosa es que reviven todo el rato y dan por culo tremendo. ¿Por aquí? Me parece que sí. Quiero por ahí. Me parecen. Estoy... Sí. Es el nigromante. ¿Estas reaparecen otra vez? No. Ah, entonces ya... De esta zona es intención al esqueleto ya para siempre, ¿no? Exactamente. Con cualquier arma. Mmm... Mola, mola. Y eso es un mecanismo que realmente, si estoy sincero, nunca sé qué hace. Porque se ve en otra parte del mapa, pero yo siempre que voy ahí lo empujo, ¿sabes? Empujo entonces, ¿no? Es para abrir un puente o algo así. Pero no sé qué puente hay nada porque yo siempre lo he empujado. O para abrir una puerta o algo así, será. No lo sé. Solo sé que abre algo. Y como está lo que le acerca, yo siempre lo empujo. Oh, ya está. He estudiado. Que... La zona jode un poco porque... Uy. Porque no sabe... Dónde están los enemigos, porque aparecen del suelo. Uh, estos enemigos son una mierda, además que están haciendo en alma. Y es que es una zona... Baja. Vamos a llamarlo de alguna manera. Yo lo he hecho mal, yéndome por otro lado. Es un necromante, ¿no? Sí. Te lo enseñan. Mira, está ahí. Sí, pero no voy a llegar. No voy a llegar, pero ese esqueleto ahí... Teóricamente no te lo podrías cargar. Y te vas siguiendo hasta el infinito. Tiene que haber llegado antes de aquí que a Arnold Landon, ¿no? Sí. Pero tampoco... No, si me gusta haber llegado antes de Arnold Landon. Me han cogido la puta lanza y ya está. Me da menos por curioso en sitio. Lo digo porque aquí te carga un jefe y sigue. Pero... No puedes seguir. Porque tenías que ir antes de Arnold Landon, ¿sabes? No. Ahí abajo ya es la de la niebla. Es un necromante. Oye. Y huye, para que te coman todas las emboscadas. Hay un arqueo creo arriba. Sí. No puedes llegar. Al hombro. Puta. Bueno. ¿Me acabamos de conducir a todos los putos esqueletos o qué? Básicamente. Gracias joder. Oye. Qué mareo. Es un X de flores tampoco. Pero te carga todo. Después ya, con calma y tranquilidad. Es que el problema es que si voy tan a saco por él, como no veo bien por dónde voy... Me pierdo y luego ya no sé... Ya. ¿Por dónde he tirado? Sí. Espérate. Ahora veo por ti. Vamos. Oye, si estás dejándome cosas ya me lío. Claro, es que hace que avancen. Que avances. Para que vengan todas sus tropas. Te digo yo que en algún momento se quedará sin... Sin tropas. Cuando ya ha perdido todas las tropas. Básicamente. Mira, y para atrás veo otro puentecillo. No sé. Podéis ir para atrás. Bueno. ¿Cómo quiere que vaya a saco por él? Yo creo que ni nada. Espérate. Vale, sí. Es que hay zona que te cae, ¿vale? Vale. Es que nada más cae eso ya está. Lucerno. O sea que un... Una especie de alabarda. No. Alabarda martillo. Es la pata. Ya, ya. Pero esto es para afuera también. Cuando lo exploro. Cuando lo exploro. Pero ahora si quieres. Bueno, si porque por donde yo he venido me cago. Sí, por eso digo. A lo mejor es que... Es que yo pensaba que quería explorar por si había algo. No en plan porque quería ir atrás. Pero que pasa por si voy tan rápido. Porque no veo bien. Hombre, ya era cosa. Bueno. Aquí no para nada, ¿eh? Bueno. Un poquitillo. Ahí está. Ah, bueno. Mira, para por aquí. Bueno. Muere. Ahí está. Ahí es donde estaba disparando el arco, ¿no? Sí. En la parte superior. Alma del caballero. No puede ir porque hay un pinchito. ¿Te das cuenta? ¿Dónde? Ah, el puente. ¿Lo ves? ¿Puente en el pinchito? Ah, vale. No puede ir, entonces tenéis que dar un rodeo. Otro piromático de eso. Una bola que te persigue y te mata. O mejor ir a la pala izquierda, no me acuerdo. Pero ya que está aquí dentro. Aquí estaba el arquero. Ahí es donde has venido. Sí. Pues yo que sé. Por ahí mismo. Proba. Joder, que laberinto. Oh, por ahí ha venido. Sí. Hay que matar que le pruebo aquí. Pues está la muerte. Pues igual. Por ahí, ¿no? Aquí puede que no. Yo me curo antes, por si acaso. Bueno, ahí no. Aquí hay mierda. Ahí no, así que tampoco. Por eso mierda. Por todo tiene que ir conectado el puentecillo para la derecha. Oh. Oye. La estatua. No me ha quitado... No me ha quitado nada. No, no. Me da por culo. También iba con el escudito. Creo que no te da el escudo. Y por... Ahí. Vale, por aquí. Pues están las caras. ¿Y esto que hago yo con esto? ¿Esto? Sí. O sea, a las malas te pones a la pared. Y recibe el daño con el escudo. Para que no te empujes. Aunque realmente no sé. Vale. Aguanta. Es el daño del escudo. Y bastante bien. ¡Go! Hay que te ha roto un poco la guardia. Ya, ya lo sé. No sé. No sé. No sé. Era mi intención. Vale. Es que digo. A lo mejor le has dado un botón sin querer o lo que sea. O se ha puesto solo. Que en mando nuestro. La agita. Y aprieta los botones. Es así. Es un rebelde. Vamos a tener que hacer una inversión. Para comprar un mandito en el que refugio a algún lado. Esa supongo que será la del puente. Digo, la palanca. Vale. Vale. Te cojo esto. Coge. Claro que puedes pinchar la pared. La pared. La ahí atrás. ¿Listo? ¡Joder! Pinchar puedo. Ya. Pero yo es que... Si, si. Que tiro para algo. Si. Po, 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 po. Vamos a accionar esto. Eso es para que los pinchos del puente bajen, ¿no? De la vuelta, ¿no? No sé. Que bajen de la vuelta lo mismo es. Si. A lo mejor no te has dado cuenta, pero yo sí. Si. Yo no me he dado cuenta. Vale. Digo, me refiero... El objetivo es que es quitarlo. Si. Es a lo que yo me refería. Y ya tiene otra zona. Vale. Es el cadáver que lo he... Que has movido el huesecito. Uy. Se has librado. El piramantito. El hermano tiene la puntería en pala. A por culo. El piramantito. Y creo que ahí arriba... Bueno, ahí se va. Creo que sí, creo que ahí arriba. No hay al hoyo. No, aquí. Ahí... ¿Ves que tiene dos zonas? Si. Creo que a la izquierda es la que te tira para abajo y te... Cae. Hmm. No. No. Es si... Pisa el suelo. Te cae y te va una zona que a lo mejor quiere ir o a lo mejor no quiere ir. ¿Vale? ¿Por qué a lo mejor? Pues que a lo mejor sale un sitio donde está lleno de esqueletos y aquí no te puedes mover. Bueno, no es que no te pongas. Y que te ruedan los esqueletos por todos lados o... Hay... O a lo mejor hay recompensas, ¿sabes? No. Pero como por ahora... No está esto explorado... Puede ir... Un poquito a poco. Esto más o menos... Más o menos esto es medio seguro. Este boquetillo, ¿no? Si no te ves los esqueletos ahí al fondo, sí. No, digo, para hacer aquí un cortecito... Sí, sí, sí. Porque creo que está más o menos bien... Sí, sí. Para este vídeo. Pues entonces vamos a hacer aquí un cortecito. Pues espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el siguiente capítulo de Paki. La no muerte elegida en Dark Souls. Hasta luego. Adiós.